San Pablo dijo en Gálatas 5.14, porque toda la ley se resume en un solo mandamiento, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Piensa en eso por un momento, todo lo que sabemos sobre la Biblia, todo lo que sabemos sobre Dios, se puede resumir en una oración. Mis hermanos, esa es una afirmación increíble, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Sabe? Debemos amar, es un mandamiento, lo que quiere decir que no es una actividad opcional, solamente una buena idea. No dice si no es mucha molestia, no dice si no te incomoda o si tienes ganas, dice amense unos a otros, debemos amar como Cristo amó. Así se resume toda la ley, no en cuánta teología sabe, no en qué tan espiritual sea, se resume en cuánto ama a su prójimo. Anótelo bien, la marca de un verdadero creyente es el amor.